Martín, ¿cómo estás para arriba? Sambet, un partido de tu vida que debemos recibirlo, un pago histórico con 4-2-1, también uno para recibir un partido. Primero, quiero agradecerle a Dios por el partido de tu dinero, la verdad que tiene un último momento gratificante para mí, lleno de muchas emociones, la verdad que me siento muy contento. Sambet, dos cuadrangulares, te fajaste la pretemporada y ahora estás dando buenos resultados en este inicio del sueño para los leones. ¿Mentalidad para asumir este rol tan importante? Seguir ayudando al equipo, seguir ayudando al equipo ganar, yo sé que muchas cosas buenas van a suceder y de verdad la armonía que hay en el crujado y el compromiso que tienen muchos de los jugadores de gran renombre aquí, es sumamente importante. Sambet, le han hecho dos líos a Jairo Asensio en las dos ocasiones que se han enfrentado, ¿ya lo habían estudiado antes o eso está saliendo parte del juego? Bueno, ciertamente Jairo tiene muchos años en la liga, muchos de nosotros ya lo conocemos, ya sabemos qué tipo de picheo utiliza en cada situación y de verdad que al final del día simplemente las cosas pasaron, fue un buen picheo, se equivocó y nada, las cosas salieron bien. Día histórico para ti, descríbeme en ese momento, dos cuadrangulares, pero también háblame del inicio del eco-video, sensacional, de un equipo que se tiene muchísimas expectativas. Bueno, de verdad, esta noche significa mucho para mí, como ya había mencionado, es una noche histórica para mí, de verdad que ha sido uno de los mejores juegos, con el demás, el mejor juego que he tenido en la temporada y ciertamente el comienzo de este equipo a algo desesperado, es un equipo que está sumamente compacto, tenemos mucha química, el staff, el coach, es sumamente agradable compartir con ellos, los que no son personas de recente y caminaba de eso y no le daba la confianza para hacerme tu trabajo. Sander, dos horrones históricos, uno por los 411 y el otro a un histórico como Jair Asensio, pero ¿cuál tú disfrutaste más? Oh, el de Jairo, al de Jairo, ese fue un golpe. Sander, un grupo exclusivo, Alonso Perry, Juan Francisco, Raúl Mondesí, que han conectado con el angular por los 411, ¿a qué le dedica ese horrón? ¿y qué pensabas cuando le corría a las bases? De verdad que este horrón yo se lo dedico a mis hijos, porque son mi motor, son las dos personas que yo más amo en esta vida y de verdad que me ahorran, ya que estaban en el público disfrutando y para mí es algo sumamente especial, de verdad, y unirme a ese grupo de jugadores, de gran renombre de la liga, me enorgullece, de verdad, de verdad que sí. Sander, la preparación del día de hoy, ¿te imaginaste que iba a tener esta gran actuación? Bueno, de verdad que sí, es algo de esperanza, porque ya tengo mucho tiempo trabajando con mis coches personales, aquí en el escogido, pero más que todo con mi coche personal, feliz Ciprián, de verdad, con el que trabaja en el olímpico, es una persona que ha estado conmigo en mis peores momentos, nunca me ha dado la espalda, y de verdad que quiero agradecerle y extender un saludo para él. Sander, el grupo selecto, solo 14 jugadores han conectado cuadrangular, ¿en algún momento te pasó por la mente, poder conectar cuadrangular, por ejemplo, ya que te quedaste parado, al conectar el cuadrangular? Bueno, yo sé que está lejos por ahí, porque yo sé que yo la golpeé, bro, yo sé que estaba lejos, de verdad que sí, automáticamente yo sé que yo conecté la pelota, yo sé que la pelota iba a caminar, y de verdad yo tengo mucha confianza en mi poder, que es una de mi alma, que yo tengo mi favor, que me va a tener hoy. Muchas gracias, en breve viene en tu vida. Sander Primente, el error del partido de hoy. Sander, nos da uno un minuto, cuando le tienen su foto ahora de ganador. Vamos a ver. El mago, Erick González. Ahí tenemos a Erick, el héroe. Erick. Erick. Erick, un minutico para palanquitos de los deportes. ¡Mierda! Mira cómo está la fanaticada. Mira cómo está la fanaticada, Erick González, ahí. La fanaticada de Erick. Fanaticada. Nos encontramos con Erick González, ¿cómo te sientes? Un excelente partido el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Le da bien, imagínate, llevamos la victoria, que es lo que yo vengo, a exportar y a llevar la victoria al club. Vemos un escogido diferente, una armonía excelente, un equipo competitivo, y amai con Navarro, y uno Lakers, entre otros. Mi mano, tenemos un estadio, tenemos a ver el fútbol ahí, sabes que darle todo en realidad, me entiendes, porque fue un tipo dedicado, un tipo que tuvo una carrera limpiecita, y eso nos motiva nosotros de lo todo. Erick, te voy a hacer unas cuantas preguntas rapidito, y me vas respondiendo. ¿Tu jugador favorito de por vida? El Pujol. ¿Playos Ríos? Bueno, en Puerto Plata y muchas. ¿Dembo o bachata? Bachata. ¿Anthony Santos o Luis Segura? Antoni Santos. ¿La capital o Santiago? Puerto Plata. ¿Si un niño fuera a ver este video, que tú le dirías? Que haga lo que le guste, y no se lleve de manera, lo más que lo que le guste ya. ¿O un mensaje para fanaticada escogidita? Que sigan apoyando, lo amo y lo quiero mucho. Pasenlo. Rodando detrás de cámaras. Bueno, ahora, ahora vamos. Aquí está el amor. Al dirigente de los rojos, Albert Pujol. Lo que hemos estado haciendo, y predicándole a ellos, durante el concurso de la última cuatro semanas, y si ustedes ven aquí, antes del juego, la práctica, como el rolling, y cómo se preparan durante la baja, el D.P., se ponen ready para el juego, y eso es lo que nosotros, eso es lo que les pedimos a ellos. Pero al final, ellos van a cruzar esa línea, y hacer su trabajo. Lara. Felicidades por la victoria. Dos y cero. Poniendo en contexto, que esta liga es de ficheo, ¿cómo valoras el bullpen, en estos dos primeros partidos? Tómalo en cuenta, que ganaron por la mínima, un partido de reino. Excelente, de verdad, no puedo pedir más. La verdad que los muchachos, han ejecutado su trabajo, lo que han hecho, eso es lo que han hecho. Y teniendo un cacho de veterano, como Martín Maldonado, va a traer el plato también, eso hace mucho la diferencia. Rosalberto. La decisión, de la victoria, de la victoria, la decisión, de sacar a Fili Valde, luego de tener, una excelente salida, en ese último episodio, ese era el plan con él, y también, sabemos que, las estrellas, estaban lanzando, también un juego sin reír. ¿Cómo mantener la mentalidad? ¿Cómo romper eso? Bueno, como acabo de decir, yo creo que al final, nosotros, tenemos nuestra reunión, el plan que queremos, usar durante el juego, y ese era el plan de hoy, usar Fili, si puede ir 4 o 5 innings, nosotros pedimos 4, él fue 5, porque, de verdad, el ficheo, tenía solamente, 39 ficheos, y lo mandamos para, que tiene el 5 o 5 innings, y es un tremendo trabajo, eso es lo que tenía que hacer, y Rivera, ese era el plan, trae la Rivera, que nos tiene 2 innings, 3 innings, entonces, ejecutar con Lau, y con eso, al final, así que, de verdad que, ese era el trabajo, funcionó, y ya, para la próxima semana, entonces, los muchachos, van a caer, en la misma rotación, porque, eso, nos forzó a nosotros, usar los fichas y hoy, por el juego, de su periodo de año, ¿Quién más? Pensaste en, en el juego, sin hit, y disputando, en esta liga, teniendo el otro, muy bien, mira, tú sabes que, no, de verdad, que no he estado, en muchos de esos juegos, yo creo que al final, hasta que tú no haces, los 27 outs, no puedes celebrar, así que, de verdad que súper, contento, de los muchachos, del trabajo, de cómo ficharon, de cómo jugaron, en la defensa, yo creo que al final, ustedes han visto, este es un equipo, que es fácil, en el octavo inning, que no tengo carrera, y es fácil, de poder tirar a las cuajas, y esos muchachos, se bajaron al final, y ejecutaron, y obtuvimos la victoria, cerramos con Polanco, un inicio de temporada, 2 y 0, te imaginaste, o sea, antes de iniciar, esta temporada, que iba a ser tan fácil, obtener la primera, dos victorias, no, no es fácil, nada es fácil, en el Béisbol, yo creo que, al final, este es un juego, tú sabes, que te da y te quita, tú te tienes que mantener, al mismo tiempo humilde, yo creo que, lo hacen fácil los muchachos, se preparan con su trabajo, pero al final, este juego no es fácil, este juego, que tú tienes que, prepararte con tu defensa, con tu picheo, con tu plan, y tratar de ejecutarlo al final, y si tú haces eso, puedes tener un buen chance, al final, de ganar, y eso es lo que nosotros, hemos hecho hasta ahora mismo, y vamos a seguir haciendo, el resto de la temporada, muchas gracias coach, al dirigente, Albert Pujol, y a ustedes, miembros de la pregaza, gracias, 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 gracias,